Hoy les decía, buenas tardes nuevamente, hoy les comentaba en introducción que esta semana tiene un aspecto político muy importante y que va a ser leído, que va a ser interpretado, que va a ser traducido en clave económica por parte de los llamados mercados, de las decisiones que se tomen, de las expectativas que se formen, que tienen que ver con la discusión en el Senado de la ley bases y de la parte fiscal, la reforma fiscal, y sobre esas dos cosas, en esas dos cuestiones está involucrada la minería, porque en esa negociación, por un lado en la ley bases hay una cosa que se llama régimen de incentivo para grandes inversiones, y en la ley fiscal, en la negociación, recientemente hubo un cambio que habilitó, que permitió cambiar y introducir una ley, para ganar algunos votos de la provincia de Santa Cruz, aumentar las regalías mineras del 3 al 5%, para evaluar esta cuestión, para ver qué es lo que está pasando y qué significado tiene esto, estamos en contacto con Mario Capello, Mario Capello es integrante, es ingeniero en minas, integrante del grupo Sarmiento de expertos y científicos en materia minera y ex subsecretario de Política Minera. Buenas tardes Mario, te saludamos aquí desde Bordados, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy bien, un saludo para vos y a todos quienes están acompañando en el programa, y obviamente para tu audiencia. Mario, está este tema del RIGI, vos has abogado por esta posibilidad, básicamente por la necesidad de traer inversiones en general en el sector minero, y en particular en el sector del cobre, que Argentina no produce hace ya 6 años, y requiere grandes inversiones de capital. ¿Cuáles son los aspectos más importantes del RIGI? Lo primero que hay que decirle, me parece a la audiencia, que este es un país donde los políticos, muchos de ellos hacen galas de la ignorancia, son muy muy ignorantes, esa es una parte de los políticos. Hay otra parte que está absolutamente ideologizada, y que juega al fracaso del gobierno. No se le puede decir que no saben, pero a sabienda trabajan para que estas cuestiones, o esta legislación, vos comentabas sobre el RIGI, no salgan. Argentina tiene una enorme incrucijada, que es recuperar la normalidad macroeconómica, y que todavía estamos en camino, pero no podemos decir que estamos cerca, de volver a tener un índice de un dígito anual, no mensual, como no estamos diciendo nada loco, lo que vemos los países limítrofes nuestros, todos tienen índices que no llegan al 5 o al 6% anual. Entonces, esa estabilidad, digamos, es necesaria para la minería, y para toda la entidad económica, porque ello depende que venga el riesgo de las inversiones. El otro tema, en tema minero, es el tema tributario. Y el RIGI lo que hace es establecer un sistema en el cual a la minería, a los grandes proyectos de inversión, se le dan las mismas condiciones que tienen en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Canadá, en el resto del mundo. En el resto del mundo. Es decir, bajar al 25% de impuestos a las ganancias, bueno, tiene que ver con esa competitividad que hoy no tiene la Argentina, y que necesita para estabilizarse y para que lleguen las inversiones. Pero el RIGI, además, el RIGI, es la posibilidad, frente a un Estado fundido, que llegue la actividad privada a contraer infraestructura allá donde no la hizo en sus 200 y pico de años de historia, ¿no? En sus 214 años de historia, porque toda la plata de la Nación, el crédito de la Nación, los subsidios de la Nación, fueron para construir redes eléctricas, caminos, trenes y puertos en la Pampa Húmeda. Claro, y acá estamos hablando básicamente de la cordillera argentina. Estamos hablando de la cordillera, estamos hablando de proyectos que van de los 3.000, 3.500 metros hasta los 4.800 metros de altura, y ahí no hay nada. Entonces, hacer esa infraestructura, el RIGI tiene algo que se llama el régimen de incentivos para las inversiones, que da una posibilidad que quien construye una línea eléctrica luego haga un negocio durante 30, 40 años, vendiéndole la energía, vendiéndole la energía a las empresas mineras, y eso es una cuestión competitiva fundamental. Reitero, en un país que no tiene infraestructura. Por eso escuchar, a ver, uno escucha las pavadas que se dicen. Pues yo creo que lo dicen algunos desde la ideología, como el secretario general de Aboma, que dice que el RIGI está en contra de las pymes argentinas. Pero estas inversiones que pueden llegar a la Argentina, en un proyecto minero de clase mundial como son 5 de los 8 que tenemos de cobre, cada uno de ellos va a requerir mil pymes. Él vio que llegaban las inversiones, que eran en su momento en veladero, pero una inversión hoy más o menos sería unos 1.700 millones de dólares, y no es que vinieron las pymes de Canadá, los trabajadores de China, las prestadores de servicios de Chile. No, eso fue todo un desarrollo local que se va haciendo de la mano de las inversiones, y esas empresas proveedores de bienes y de servicios locales son fundamentales, lo han sido en la provincia de San Juan, porque generalmente el inversor local con sus ganancias la revierta en otras actividades, como pueden ser las vitiviniculturas, los pistachos, las bodegas, el tema de cabañas, hotelería, en tantas cosas que han motorizado, no solo por la minería, sino también por esto que los inversores vuelcan de los proveedores locales en la propia provincia, o los que vuelcan en el propio país. Y nosotros tenemos muchos prestadores de servicios que son de Mendoza, por ejemplo. Claro, bueno, eso es recientemente... Decir eso es una locura. Eso creo que lo dicen por ideología, ¿no? Y se prenden los que no conocen, los que creen que por ser diputado o senador han nacido sabiendo. Mario, en el proceso ha habido mucha crítica, tanto vos mencionaste al presecretario general de Ahoma, que es la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, pero ha habido también incluso críticas, por ejemplo, de la Unión Industrial, ha habido críticas de algunos expertos impositivos, etc. Yo, digamos, a mí me impresionó recientemente en San Juan, hace un par de semanas, en la Expo San Juan Minera, el grado de adhesión que hay en esa provincia a la minería, porque ha experimentado el progreso durante, digamos, este boom minero que hubo a partir de la Ley de Inversiones Mineras. Pero a su vez, en el proceso de negociación de esta parte de la Ley Bases, el RIGI o el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, para ganar uno o tal vez más votos en el Senado, se accedió a un pedido de un senador de Santa Cruz, José María Carambia, para aumentar las regalías mineras del 3 al 5%. ¿Qué efecto tendría esto? En todo caso, si suceden las dos cosas, si se aprueba el RIGI, pero también se aprueba este aumento, ¿sirve igual? No, buena pregunta. Primero te digo que ahí de la Unión Industrial o todo esto, algunos que salieron a criticar tal vez son los que están pensando que podía seguir todo este tema que apareció brutalmente en los cuadernos de Centeno, digamos, ¿no? Están pensando en esa Argentina que ya fracasó, que nos trajo hasta acá, y porque la verdad que no hay nada que es más. Los industriales, vos los vistes en San Juan, toda la industria nacional como se ha desarrollado, son industriales nacionales, y que hoy prestan servicio a la minería y a otras actividades, pero es brutal en la minería cómo empiezan a desarrollarse y empiezan a haber nuevas industrias de nuevas actividades, de diferentes actividades. Bueno, y eso es lo que traería la inversión del RIGI, sería brutal, en San Juan no alcanzarían, no alcanzarían las empresas sanjuaninas, yo diría que ni de Cuyo, tendrán que venir también de Córdoba, de Tucumán, de Buenos Aires, porque esa es la gran minería, el cobre es la gran minería. Por eso, entre otras cosas, el gobernador de Córdoba, Martín Lallora, estuvo precisamente en el lanzamiento de la llamada mesa del cobre y está a favor del RIGI, pero te he preguntado por este tema del aumento de las regalías. Bueno, eso es letal, para el cobre es letal, no solo se van a ir, no van a venir a San Juan, sino que también van a cerrar pronto, si eso sale así, las provincias que tienen en Santa Cruz, las provincias del oro y de la plata, se van a ir antes, se van a ir pronto. Es una barbaridad en este momento cobrar regalías al valor, es decir, por precio de venta. Porque a veces los proyectos, Chile, por ejemplo, desde el 2014 y el 2017, no tuvo renta, no tuvo renta, tuvo que salir a Chile a subsidiar a la industria del cobre, a otorgarle un subsidio de 50 centavos de dólares por libra, hasta tanto, hasta tanto en un préstamo, cuando se revertiera el precio, lo pudieran devolver, un fondo anticíclico. Entonces, seguir insistiendo con regalías al valor, en vez de copiar a Chile y a Perú, hacer regalías por la cual las provincias acompañan a las empresas. Si hay alta ganancia porque saltó el precio del cobre o porque había saltado el precio del litio, las provincias cobran grandes regalías. Pero si baja el precio y la renta es poca, pagan poca regalía. Porque lo importante de la industria minera no son los impuestos. Lo importante, he dicho que tenemos lo más caro del país, pero lo más importante, lo más alto del mundo, pero lo más importante es lo que deja para poder hacer un comódice, sacar el cobre que está en menos de 1% de la tonelada de la roca, llevarla a un concentrado del 33%. Lo que se requiere en mano de obra, en bienes y servicio, es monumental. En Chile en 11 años llegó a ser el 80%. De todo eso que exportaron, el 80% costó hacerlo. Entonces, ¿cómo no entendemos esto? Entonces, hay dos cosas lo que yo planteo. O se ignora el tema, yo creo que hay mucha ignorancia en la Argentina. Este es un país extraordinario, pero con mucha ignorancia. Y hay después ideología, que dice, no, esto qué reviende. Así después vengo yo y sigo haciendo lo que estuve haciendo durante todo este tiempo. Yo tengo esperanza en que también la clase política aprenda, esté aprendiendo, se valga de las personas que tienen conocimiento en estos temas, las consulten y puedan tener un voto a favor del desarrollo de la Argentina. Porque, en definitiva, el RIGI no es solo para la minería, pero es la posibilidad de establecer condiciones que la inversión tiene en otros países del mundo. Yo veía uno que recién leí un artículo que estuve más o menos un minuto y medio escuchando todos los cursos, los doctorados, los másteres, la diplomatura que tenía. Y después, ¿qué pone? ¿Cuál es la cuestión central? Que el Estado no le pueden apropiar, hace que pierda la apropiación de la renta. ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué está hablando ese señor? No tiene... Porque lo que debe saber él es que el 100% de cero es cero. ¿De qué no van a venir las inversiones? ¿De qué están hablando? Apropiarse que renta. Y además, bueno, San Juan demuestra que en el 2005 y el 2016 fue la provincia que lejos, lejos, el producto brujo geográfico creció más que el resto de las provincias argentinas. Es decir, viene una implosión no solo por la realidad, sino porque esto estamos hablando. La necesidad de los proveedores, de los proveedores locales, de los proveedores argentinos. A la gente hay que darle de comer, a la gente hay que vestirla, hay que darle ropa adecuada, hay que calzarla, hay que armar los campamentos, hay que transportarlo. Es un mundo de cosas, un mundo de cosas que, bueno, hoy ya cada vez más hay conocimiento porque hay que hacerlo en condiciones de competitividad, pero nada de eso de afuera. Y me parece que estos que están muy cómodos, que hablan desde la asesoría de algunos legisladores nacionales que tienen o que hablan desde la comodidad de una universidad pública que pagamos entre todos, ya le decían estas cosas que no ayudan, que asustan a la gente y que nos pueden hacer perder una nueva oportunidad porque estamos, el mundo nos está dando una nueva oportunidad porque como fue a principios del siglo XX en la agricultura donde se planteaba la posibilidad de escasez de alimento y no había suficiente alimento, entonces explotó el campo, los granos, la carne, bueno, hoy el mundo está planteando que para mantener la habitabilidad del planeta hay que terminar, hay que compensar, hay que disminuir drásticamente todo el tema de las emisiones, fundamentalmente del dióxido de carbono, que son las emisiones de los combustibles a través de la quema de los combustibles fósiles y precisamente más de 20 metales pero fundamentalmente el cobre va a ser una enorme oportunidad porque la demanda que se viene en el caso del cobre es brutal, en 20 años se van a necesitar tanto cobre como el que se consumió desde que empezó el hombre a utilizar cobre hasta el año 2020, más de 700 millones de toneladas de cobre fino. Mario, es un gusto escucharte la pasión, la intensidad con que explicas las cosas, veremos cómo sale el RIGI, qué pasa con esta cuestión de las regalías y en todo caso más adelante volveremos a hablar sobre el tema. Muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes.